Niño despojado del bien, despojado del mal Niño en mi trino corporal, alimento de los dioses y los cuerpos Niño al acecho de la luna y de la penura Niño, soplame en tu fuerte Niño y te cubres el alma Niño, para no dejarla ir Niño, soplame en tu fuerte Niño y me cubres el alma Niño, pues tu amor no tiene fin Ya no hay agua con la arena Dormio de grietas abiertas por el desierto Tal sin armo y la desearla de tormenta Dormio inundado, niño, no sé qué iría Niño, mi trino corporal, alimento de los dioses y los cuerpos Niño al acecho de la luz y de la penura Niño, soplame en tu fuerte Niño y te cubres el alma Niño, para no dejarla ir Niño, soplame en tu fuerte Niño y me cubres el alma Niño, pues tu amor no tiene fin Niño, pues tu amor no tiene fin Bueno, damas y caballeros Voy a continuar con un tema denominado Bueno, no importa cómo se llama Pero este tema requiere de la presencia de todos ustedes Dormas y caballeros Es la cuestión coral, ¿no? ¿No es así? ¿Van a continuar conmigo esta melodía? ¿Sí? Dice así La letra tiene una complejidad literaria Que ahora se van a dar cuenta Dice No, etc, etc ¿Les parece? Vamos todos juntitos Se va, se va 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 En esta familia, a todos los hijos balones Generación tras generación De nombre le portará Se va a ti Aplausos 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 Aplausos